Ya me escucha la nueva canción de mi papi. He hecho algo muy bien porque es un niño maravilloso. Espero haber hecho un buen papel, creo que he hecho un buen papel. Obviamente como todos los padres cometemos errores y aciertos y solamente espero cada día ir mejorando como padre. ¿Qué es lo que me da miedo? Has hecho un buen papi. ¿Qué dijiste? Has hecho un buen papi. Dilo fuerte, dilo fuerte, dilo fuerte. Que si has hecho un buen papi. A las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros. No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Me dijo yo no pude llorar bien a mi papá, mamá. Y cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. Y necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián. Y realmente el día de ayer fue muy importante para nosotros vivir este duelo que yo sé que apenas está empezando. Nos falta mucho camino por recorrer. Pero Dios es grande. Ayer llegó el Padre José de Jesús. Hizo una misa preciosa donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo. He recibido tanto amor de la gente. Yo ni siquiera me he podido meter a las redes. Y sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo. Muchas gracias. Se los agradezco mucho, de verdad. Ese es mi amor. Ese es el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perdido. Pero Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Lo entregó en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián. Estaba empezando su carrera. Tenía 500 composiciones. Montaba caballo. Tocaba el piano. Tocaba la guitarra. Pero así fue. Gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda. Mi nuera que la adoro. Y a un bebé precioso. Que tenemos que sacarlo adelante. Y que ayer pues... Y me dijo que su papá había muerto. Y que era un ángel. Pero pues todavía no lo entiende, obviamente. Y este... He recibido tantas flores. Ayer no quería ni ver flores. Me decían, flores, no quiero flores. No quiero nada. No aterrizaba ayer todavía. Pero hoy que llegaron las flores. La verdad es que la casa está tan linda. Llena de flores. De buena energía. De tanto cariño de la gente. Que yo no me lo esperaba, la verdad. Que tanta gente me mandara cosas tan lindas. Y me dijera cosas tan lindas. Lo agradezco. Y les pido a todos los que me están viendo. Que recen mucho por mi hijo. Y que recen mucho por nosotros. Para que podamos tener valor. Y le pido a Dios. A todos los que me están viendo. Que sus hijos. Los vean crecer. Los vean casarse. Los vean tener nietos. Los vean triunfar. Y que sus hijos los entierren a ustedes. Porque no hay dolor más grande. Que enterrar a un hijo. Y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga. Que los guarden la palma de su mano. Dios te regaló. Y te prestó un nieto. Pero también te regaló un nieto. Un nieto lleno de luz. Va a ser tu fortaleza. Un nieto. Y bueno. Mi hijo de Imelda. Es mi amor ese niño. Y ahora va a ser pues nuestra. Nuestra labor. Educarlo. Y darle alas para volar. Ayer veía una entrevista de Julián. Donde justo le decían eso. Tu hijo. Dice mi hijo. Dice no sé si ha sido un buen padre. Y el niño se le. El niñito se le cuelga. Dice eres el mejor papá del mundo. Y la verdad es que. Era un gran papá. Le dedicaba mucho tiempo a su hijo. Jugaba con él. Y lo crió increíble. Lo hacía que llevara el plato. A lavarlo. Bueno. Que lo recogiera. Que recogiera todos sus juguetes. Le estaba dando amor. Y le estaba dando límites. Y este. Y así es como tenemos que crearlo ahí. La verdad. Las familias han reposado. ¿Dónde van a reposar sus cenizas? Si no lo quiere compartir. Mira yo ahorita. La verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas. Las tengo ahí en. Luego les voy a hacer un videíto. Que tenga un poquito más de. Tiempo. De pasar esto. Para que vean. Pues todas las flores. Y todo el amor que hemos recibido. Y como lo tengo tan lindo. Con sus amigas. El arcángel. Con la Virgen de Guadalupe. Que yo se lo ofrecí. Cuando nació la Virgen de Guadalupe. Entonces. La cajita que escogimos. Es con una virgencita de Guadalupe. Con el dibujo de José Julián. Un dibujo que le hizo José Julián. De un león grande. Y un león chiquito. Porque el león grande era. Era su papá. Y el león chiquito era él. Sí. Julián el día anterior. Curiosamente. Cuando me iba para el teatro. Y mi mamá dice. Mamá tienes un diurex. Le digo. Ay papito. Yo andaba corriendo para el teatro. Como siempre. Pero mamá. Es que préstame un diurex. Yo lo buscaba. Y no lo encontraba. Préstame un gola loca. Porque mira el dibujo que me hizo Julián. Y si era el león grande. El león chiquito. Y cuando lo. Llegué yo. Y lo encontré muerto. Mi hijo. Estaba en la pared pegado. Y yo estaba en la pared pegado. El dibujito con los leoncitos. ¿Sabes? Bueno. Ahí está. Se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con el alma. Le doy gracias a mi esposo Marco. Por todo el amor que le dio. Por toda la educación que le dio. Porque siempre fue incondicional con él. También fue su padre. Y por supuesto que fue. Estuvo un padre que le duró muy poco también. Pero Marco fue un segundo padre para él. Maravilloso. Y tienen una relación increíble. Dios me bendijo con mi hijo. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Y que huele alto mi hijo. Y que algún día nos vamos a volver a encontrar. Y espero que ahora esté con su papá. Ayer José Manuel Figueroa. Pues te mostró su fortaleza también. De la prensa. Pero te reconoció como una gran mujer. ¿Qué le podrías decir tú a José Manuel? Que finalmente estuvieron aquí los hermanos. Fíjate que vino. Yo no le avisé a nadie. Yo estaba tan en shock. Que yo. Pues no le hablé ni a mi mamá. Me sorprendió muchísimo que se apareciera. Tanta gente. Que llegó toda la familia Figueroa. Sus tíos. Sus hermanas están tan bien. Ahorita la pobreza Arelia. Llegó a Laifa y viene de camino. La pobrecita. La tejanita también está aquí. Que es mi hija Ana. Marcelia. De Yahvé. Vino la viuda de Joan. Que la quiero muchísimo. Y este. Todos los tíos. Los primos. Estuvieron en la familia Figueroa. Ayer que llegaron. Y estuve muy feliz. Y cuando llegó José Manuel. Pues lo vi. Le dije. Bienvenido. Esta es tu casa. Julián siempre lo quiso. Siempre habló bien de él. Siempre lo defendió. Y bueno. Eso es lo que le gustaba justamente a Julián. La familia unida. Y creo que ayer. Pues. Los unió de alguna manera. Claro que sí. Exactamente. Eso. Eso les dije yo. ¿Mami cómo está? ¿Tu mami cómo está? Sabemos que tú. Mi mamá. Mira tú. Ella no le quise avisar más que al día siguiente. Mis hermanos en Costa Rica se fueron a decirle. Ellos fueron una sobrina. Le dieron una pastilla para el corazón. Porque ya sabes que con el cáncer. Y el COVID que le dio. Y estaba en quimioterapia. Pues para ella fue muy duro. Ella fue una segunda madre para Julián. Que cuando yo siempre que ando trabajando. Me lo llevaba a Estados Unidos. En lo que yo cantaba. Ella lo cuidaba. Y lo llevábamos a Disney. Y lo llevábamos a los juegos. Y mi mamá fue una parte esencial. De su infancia. Y amaba a su abuelita con todo el alma. Maribel. Quiero que sepas que nosotros nos solidarizamos contigo. Lo sentimos muchísimo. Lo vimos crecer. Lo vimos en sus fiestas infantiles. Lo apreciábamos muchísimo. Siempre fue tan amable con nosotros. Y quiero que sepas que nos dolió también mucho. Muchas gracias. Yo la verdad. No quería que esto fuera como un show. Porque cuando no vi un dolor tan grande. Lo que menos quiere son cámaras. Y que hubieran visto. No sé. El cadáver de Julián Julián no quería eso. Por lo del papá. Fue que tomamos esa decisión. Y me y yo. Ahora me gustaría tenerlo. No sé. En la sala de mi casa. Pero bueno. Lo que tengo que entender es que el amor que siento por mi hijo. Va a durar hasta el día que me muera. Y que nos deja su luz. Sus canciones. Todas las cosas lindas que tengo de él. En mi corazón tanto recuerdo. Su primer sonrisa. Sus besos. Sus primeros pasitos. Mi amor. Todas las cosas que viví con mi hijo tan lindas. Y que todos ustedes han vivido los que tienen hijos. Y sabemos el tesoro y el amor tan grande que son los hijos para nosotros. Y estas cámaras no son un show. Es el amor que ha sembrado la familia de ustedes. Yo lo sé. Y por eso cuando lo pude asimilar así. Lo entendí. Que ustedes han sido parte también de la vida de Julián. Que lo vieron nacer. Y que han estado siempre en las buenas y en las malas conmigo. Y bueno, yo te agradezco que estén aquí. Gracias, María. Adiós contigo. Cuando eras niño, Julián. Dios fue muy bueno conmigo. Me dio el honor de ser Julián. De ser tu padre y tu amigo. Y este bals es para ti, para ti, Julián. ¡Suscríbete al canal!